Llewa, 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 Rd produciendo, Llewa, Rd produciendo. Yo estoy bien nutro de gente, malocorita, que no corren a na' y quieren brillar la pinta. Y eso chiste, si me unen los bolsillos, y eso chiste, se le está pascando el chiste. Mírenlo desimuladamente pa' que lo hagan sencillo, que dejen ya se mueca y se queden tranquilos. Y eso chiste, llegan a ese corrito, y eso chiste, si me unen los bolsillos. Y han llegado como nosotros, estamos en aparataje, buscándonos por Chorri sin muchos tigueras. Y ellos atrás, atrás, viviendo del agua, y ellos atrás, atrás, con el mimo de Crisca. Y ellos atrás, atrás, y ellos 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 atrás, trá 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 trá. Si ni unen, si ni unen, si ni unen. Llegale como me miran, los que más brillan. Si ni unen, si me quieren, está bajando pila. Siempre debiendo a costillas. Así vacilan, quieren vivir haciendo bulte y están atrás como mochela y ven. Si que están en crisis, pero pa' decimos les salen, ándale, lo cogen. Haciendo muy que entre ellos mismos, y yo no le queda reíces porque se cayó la vez que yo van a tener que irse. Que los que manito, estamos adelante y... Y ellos atrás, y ellos atrás, y ellos atrás, y ellos atrás. Y ellos atrás, 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 atrás Y ellos atrás, 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 atrás Y ellos atrás, 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 atrás Yo estoy bien dentro de gente malocorita Que no corren a nadie, que no brillen la pinta Eso chiste, si ni uno es lo bolsito Y eso chiste, se les a to' pascando Mirenlo desimuladamente para que lo hagan sencillo Y dejen ya se mueca y se queden trants Y eso chiste, llegale ese corrito Y eso chiste, si ni uno es lo bolsito Llega como nosotros, damos un aparataje Buscándonos por el choro y sin muchos tigueras Y ellos atrás, atrás, viviendo del agua Y ellos atrás, atrás, son el mimo de Krika Diablo, qué tripero Y qué forma de vida se tienen esos fariseos Si no de los míos no tienen son una, yo los vaqueo Pero coño, ven acá, todos los días Eso se ve feo, no, 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 no Es tú me ves, en mi uno de los bolsillos Y borracho tanto que tú caminas, dime a Gachita Dí que pa' seguir bebiendo, papá, no es que yo me quille Es que eso no está de tiempo Güey, creo que manito Dime a ver, te dije que estamos alante Diablona La gente mía El chon es la maestría Los fabricantes Calidad Musical Studios Moreno, te loco con el sonido La miñarra